Saludos tribu, como veis he cambiado un poco el fondito, no más libros de Star Wars y ya lo tenemos como un poco más adaptado con los libros que, bueno, son mis preferidos que más suelo usar en el canal, la plantita como veis cada día está creciendo más, que no tiene nombre esta plantita, a ver si os ocurre cómo podemos llamarla. Y, bueno, esta semana os pregunté por Instagram de qué queríais el vídeo y ganó Mitología, pero solo por un voto, así que la semana que viene tendréis la cuarta parte de Runas, en la que por fin explicaré cómo realizar lecturas sencillas de Runas. Así, todos contentos. En el vídeo de Mitología de hoy viajaremos hasta la India para conocer la historia del dios Ganesha, el dios con cabeza de elefante, dios de la previsión, de la sabiduría, removedor de obstáculos... Por eso siempre tiene los ojos concentrados y las orejas grandes, para ver y oír todo lo que a los humanos se nos escapa. Ganesha es un dios bondadoso que está siempre dispuesto a ayudar a aquellos que lo merecen. Su nombre significa señor de los Gana, que son el séquito de Shiva, unos seres semidivinos. Pero también se le conoce por muchos otros nombres, pues muchas son sus atribuciones. En su faceta de removedor de obstáculos se le conoce como Vinayaka, o también se le conoce como Ganapati, que hace referencia al mismo término de señor de los Gana. A este dios se le suele representar, además de con cabeza de elefante, con un abultado vientre. Primero porque se dice que le gusta mucho comer dulces, y segundo porque tiene un gran vientre para digerir todo lo bueno y malo que sucede en la vida. Su cabeza es grande, no solo por ser la de un elefante, sino para simbolizar su sabiduría, que los elefantes también tienen. Y monta sobre una rata llamada Mashika, para representar que Ganesha gobierna sobre los deseos mundanos. Aunque no hay que entender a las ratas con la connotación que tienen aquí en Europa, porque desde luego en la India tienen una connotación bastante positiva, y de hecho hay lugares de la India donde estos animales son venerados y no rechazados, como aquí. Tiene cuatro brazos, y en cada uno de ellos lleva algunos de sus atributos que pueden ser variados, pero los más comunes son los siguientes. Una soga, para conducir a los devotos por el sendero espiritual. Un hacha, para cortar las ataduras de los devotos y que estos alcancen la iluminación, obviamente a través del sendero espiritual. Que también puede entenderse como un hacha para cortar los vínculos que tenemos los hombres con lo material y con lo terrenal. Un laru, que se dice es su dulce preferido, y uno de sus propios colmillos, que él mismo rompió y con el que escribió el Mahabharata. Una de las epopeyas más famosas de la India. Y esto del colmillo es un poco un sacrificio que Ganesha hace para tener sabiduría. Algo así como cuando Odín entrega su ojo para poder ver el futuro. Las historias del nacimiento de este dios, de Ganesha, las encontramos en los Puranas. Unos textos que podrían datar del primer milenio de nuestra era o incluso ser un poco anteriores. Son un compendio de historia, genealogía y desde luego mitología. Pero soy de alguien que va a contaros la historia del nacimiento de Ganesha mucho mejor que yo. Namaste Janjati ¿Estáis aquí para escuchar la historia del maravilloso dios Ganesha, hijo de Parvati? Hay quien dice que también era hijo de Shiva, pero yo os diré que no, era solo hijo de su madre. Pues cuando nació, Shiva estaba ausente en uno de sus viajes de meditación. Y fue únicamente Parvati quien le creó a raíz de la arcilla, moldeándola y dio lugar a la forma de un hermoso niño. Tan hermoso le pareció que tuvo que darle vida y hacer un hijo de la nada de la arcilla para ella. Así fue como nació Ganesha. Y su madre, al verse sucia de la arcilla tras haberle creado, decidió darse un baño. Mientras ella estaba en el baño, le dijo a Ganesha que no dejara a nadie entrar en esos baños mientras ella se estaba bañando. Y su hijo así lo hizo. Pero entonces Shiva regresó de su viaje y se encontró en la puerta de los baños cuando fue a buscar a su esposa, aquel niño que decía ser hijo de Parvati. Shiva enfureció. Primero, porque no le dejaran entrar a los baños. Segundo, porque Parvati hubiera hecho un hijo sin tener él nada que ver. Así que empezaron a pelearse y finalmente Shiva cortó la cabeza a Ganesha. ¿Fue él o fueron su séquito de guerreros? Nunca se sabrá. El caso es que cuando Parvati salió de los baños y contempló aquella escena, entristeció, enfureció, cuando comenzó a gritar y a llorar por la muerte de su hijo. Shiva se arrepintió de lo que había hecho y entonces mandó a buscar la cabeza del primer ser vivo que naciera en su tierra. Este ser fue un elefante. Así pues, trajeron al bebé elefante al palacio y Shiva le cogió la cabeza para ponérsela al cuerpo del hijo de Parvati, a Ganesha, al que devolvió la vida. Y fue de este curioso modo que Ganesha se convirtió en el hijo de Shiva y Parvati y sin duda en un dios que no tendría jamás igual en la India. Como habéis podido ver, Ganesha es un dios muy complejo, con muchas atribuciones y que además tiene unos orígenes bastante curiosos. A mí la verdad es que me despierta bastante simpatía. Creo que es mi divinidad preferida del panteón hindú, ya que es un guía y representa todo lo bueno en oposición a lo malo. Te ayuda a ver el camino, te despeja los obstáculos que surgen en la vida. En India existe un día en especial para celebrar a este dios, el Ganesha Shaturti. Y este año caerá el 10 de septiembre, pero si os parece comentaremos esa fiesta en particular cuando se acerque esa fecha. Prometido. Quiero dedicar este vídeo a mi amiga Jyoti, quien me contó esta historia por primera vez. Jyoti mentum hem bahut yat karaham. ¿Lo he dicho bien? Y ahora, para terminar este vídeo con buen sabor de boca, haremos algo que le gustaría mucho a Ganesha. Unos Larou Express. La receta más rápida y fácil de Larou que os podáis imaginar. Que también me enseño Jyoti. Así que, ¡vamos! Bienvenidos a esta cocina express improvisada. Ya os digo que los Larou normalmente son mucho más complejos que lo que yo voy a hacer ahora. Lo que yo voy a hacer ahora se llama Larou porque se llama Larou, pero en verdad los hay de muchísimos tipos y con muchísimos ingredientes y desde luego que se tarda mucho más en hacer que esto. Pero aquí va la versión rápida. En primer lugar, coco rallado. Muy fácil de encontrar. Leche condensada. Muy fácil de encontrar. Y realmente se hace con estos dos ingredientes. Pero si luego le queréis dar algún sabor, podemos probar con, por ejemplo, aroma de azar. O canela. Aunque tened en cuenta que ya el coco es bastante intenso de por sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí los tenéis Larou Express para cuando no tengáis mucho tiempo pero queráis una pequeña delicia india. No, 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 no. No, no, no.